Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Llegó la vacuna a México. Es oficial, ya existen dosis de la vacuna Sputnik V en territorio nacional desde el 12 de agosto. La primera vacuna contra el COVID-19 fue registrada por Rusia. El presidente Vladimir Putin incluso reveló que una de sus hijas fue vacunada. La tercera fase de ensayos clínicos rumbo a la aprobación de esta vacuna ha comenzado ya el 12 de agosto pasado. 2.000 participantes en Rusia, países de Oriente Medio y América Latina, en donde se destaca la participación de Brasil y México. Con lo anterior, podemos afirmar que ya hay una vacuna en territorio nacional y ya hay mexicanos vacunados participando en la fase rumbo a la aprobación de la vacuna denominada Sputnik V en México. Esta vacuna ya ha sido aprobada por el Ministerio de la Federación Rusa el 11 de agosto, por lo que ya es posible utilizarla de manera masiva en Rusia, y actualmente se encuentra en el proceso de obtención de una patente. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que ha solicitado la información relacionada a esta vacuna para evaluar su efectividad y al finalizar el proceso de desarrollo pueda ser aprobada por la COFEPRIS y aplicada en México. Gracias por ver el video.